Bueno, a menudo nos encontramos con diferentes conversaciones entre los compañeros del Departamento de Educación donde hay maestros que se preguntan, ¿y dónde es que yo puedo entrar a las convocatorias para ver qué plazas hay disponibles? ¿Cómo yo puedo solicitar para estar en el registro de elegibles? ¿Cuáles son los documentos que me faltan? ¿Cómo solicito compra de tiempo? ¿Cómo yo tramito una renuncia o la jubilación? Esas interrogantes y esas preguntas las vamos a responder hoy. Vamos directamente hoy a trabajar cómo usted puede hacer eso desde su casa sin tener que moverse y cuáles son las estrategias que le van a funcionar para usted poder tener éxito en sus gestiones. Vamos a comenzar inmediatamente. Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que ir en cualquier buscador y vamos a ir a buscar Portal del Empleado. Una vez usted escribe Portal del Empleado y le da Enter, le va a salir aquí primerito. La página es portalempleado.dte.pr. Una vez usted le da clic en este enlace, lo va a llevar directamente a esta página. En esta página, cuando usted es empleado del Departamento de Educación, usted tiene una cuenta y un archivo que es el expediente de usted en el departamento. Pues todo lo que está en ese expediente, usted lo puede ver aquí. Y va a entrar su número de empleado, que es el número de tal, los últimos cuatro de seguro social y su fecha de nacimiento. Ahí usted va a entrar y ahí hay otro tipo que es el expediente suyo en el departamento. Pero aquí no vamos a entrar hoy. Yo lo que quiero es que ustedes vean que el departamento ha creado una página aledaña, un portal adicional para facilitar los procesos. Usted ve aquí, esto es nuevo. Dice aquí para las consultas o compra de tiempo. Usted tiene que presionar aquí, hacer un clic donde dice presione aquí. Una vez usted hace clic aquí, entonces a otra cosa. Antes de hacer el clic ahí, si usted tiene esta página guardada por default con todas las cosas suyas, usted va a entrar directo. Pues entonces va a hacerle un bypass a esta información que está aquí. No lo puede ver. Por lo tanto, mi recomendación es que si usted está en su perfil aquí, tiene que hacer un sign out, salirse, para tratar de hacer el sign in, para que le aparezca entonces esto que está aquí. Una vez hacemos clic ahí, nos va a salir entonces esta otra página. En esta otra página es ahora la página nueva. Es aquí donde usted va a hacer las consultas, donde usted va a hacer las búsquedas. Le va a solicitar un nombre de usuario y una contraseña. Si usted nunca lo ha hecho, no piense utilizar nada de que el departamento le haya dado, porque esto es nuevo. El departamento, usted tiene que registrarse como se registra en cualquier lugar que esté creando una cuenta nueva. Pues si usted nunca lo ha hecho, tiene que venir aquí abajo y registrarse. Va a completar los campos que son requeridos. Usted va a crear un nombre de usuario y una contraseña. Y eso le va a enviar un correo electrónico al que usted utilizó para validar su información. Usted va a darle al enlace que le envían en su correo electrónico y eso va a validar su cuenta y de ahí entonces lo va a redirigir a esta página. Ya aquí usted va a entrar su nombre de usuario y va a escoger la contraseña. La va a escribir y aquí tiene que escribir este código de captcha porque esto es para validar que usted no es un robot ni nada por el estilo. Por lo tanto, vamos a escribirlo. Estamos haciéndolo en vivo. Y vamos entonces a conectar. Una vez entramos el código, nos conectamos y aquí tenemos la página que por primera vez estamos entrando a ella. Pues mire, vamos aquí a inicio. Inicio. Cada vez que usted se pierda dentro de la plataforma, si usted le da inicio, va a regresar aquí. Vamos aquí en los dos nuevos dibujos y palabras que son reclutamiento y tiene una pestaña con tres opciones y tenemos servicios en línea con tres opciones. Vamos a ver lo que hay dentro del reclutamiento. Lo primero es una convocatoria. Si usted quiere saber qué tipo de convocatoria existen, pues mira, aquí es que usted va a venir y va a poder ver las convocatorias. A que el maestro nuevo es aquí donde va a entrar para registrarse al Departamento de Educación en el registro continuo. Y como puede ver, vence el 9 de febrero del 2021. Se enlaza ahí y se va a registrar. Luego tenemos entonces solicitudes. Una vez usted se enlaza, le va a poder salir aquí las solicitudes que usted ha hecho, si ha realizado alguna. Y reclamaciones. Si usted tiene una solicitud y hizo algún tipo de reclamación, es aquí que usted puede ver ese tipo de información. Como puede ver, a mí no me sale nada porque yo no he hecho nada de eso que estamos hablando. Vamos entonces a los servicios en línea. El primer servicio en línea que tenemos es el de consultas. Vamos a hacer un clic en consultas y entonces aquí tenemos. Lo primero que nos va a pedir es, por ejemplo, yo no tengo ninguna aquí que yo no haya realizado ninguna. Pues entonces yo tendría que ir a realizar una nueva consulta. Pues dentro de esta nueva consulta, aquí sale toda mi información según yo me había registrado. Pues entonces aquí usted tiene que venir y escribir a qué oficina usted va a dirigir esa consulta. Pues vamos a pensar que estamos dirigiéndola a... Vamos a buscar aquí... A retiro. Vamos a pensar que es a retiro y el tipo de consulta que le vamos a hacer a retiro es una consulta sobre jubilación. Y entonces, como esto es bien poco lo que nos permite aquí, yo voy a escribir veranejo. Simplemente le escribo veranejo. ¿Por qué? Porque como aquí es bien poquito lo que yo puedo escribir, pues yo voy a ir a Word, voy a hacer todo mi escrito en Word y lo guardo como un PDF. Y ya usted verá por qué. Ahora, es muy probable que usted escriba aquí y a veces no se guarda. Pues es más fácil escribir en Word, guardar como PDF y lo anejamos. Pues ya tengo esta parte, voy a hacer la siguiente, que es la segunda parte, que es el anejo 2. Pues ya aquí yo tengo que añadir el anejo. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo el escrito y tengo un documento que es el que certifica ese escrito, pues se me va a hacer bien complicado a veces subir dos, tres. Hay gente que tiene problemas subiendo más de un artículo. Pues la solución la tenemos hoy. Usted va a ir a Word, va a hacer el escrito, lo guarda. Va a ir entonces a... al documento que tiene y lo va a tener en un solo lugar. Ahora, vamos a ir a Google de nuevo. Vamos a ir aquí a Google y vamos a escribir aquí splitpdf.com Vamos a hacerlo todo unido para que lo busque más rápido. pdf.com Ahora, le doy Enter y me va a traer aquí a splitpdf.com Le voy a dar aquí y me va a traer a la página que es para dividir, porque split es para dividir. Suena como que un poquito ilógico, pero lo que queremos es unir. Vamos a unir dos documentos PDF en uno o tres en uno para que sea más fácil. Pues mire, voy a navegar en esta página hasta el final. Nos movemos hasta el final de la página y aquí dice Merge Your Pages. Y Merge no es otra cosa que unir. Pues vamos a ir aquí en las palabras azules que están aquí, pequeñita, PDF Merge y le vamos a dar un clic ahí. Ahora aquí me va a pedir escoger el archivo. Pues voy a escoger mi primer archivo en mi máquina. Ya yo lo tengo aquí, que se llama PDF. Hice una prueba, le doy escoger. Voy ahora, voy a escoger el mismo documento para no, pero puede ser, después que sea PDF, cualquier documento. Puede ser estos dos y ahora puedo tener tres, le puedo añadir más cuatro, cinco, lo que usted entienda. Y vamos a ir a esto que dice aquí, que dice Merge Files. Vamos a darle aquí a Merge Files y ahí le estoy diciendo a la máquina, mira, úneme esos dos en uno. Como puede ver, tarda siete, diez segundos y la máquina va a unir en uno. Esto es bien importante porque el sistema es más fácil de esta manera, añadir uno que añadir varios. Ya termino. Tengo dos opciones. Puedo ir aquí a View and Download in Browser o puedo ir y enviármelo aquí a mi correo electrónico. Es más fácil, yo quiero verlo aquí. Pues le voy a dar View and Download in Browser. Automáticamente lo va a descargar en Downloads. Es rápido porque es un PDF y le doy aquí y ahora yo puedo verlo donde descargó. Míralo aquí. Aquí está descargado en el documento de Downloads. Pues bien fácil. Ahora nos vamos a mover a nuevamente donde estábamos en la página y ahora voy a añadir anejo y simplemente voy a buscar aquí el documento que ya está en todas las páginas en una y voy a buscar el documento que dice Merge. Míralo aquí. Merging Result y le doy Escoger. Ya lo tengo ahí. Ahora le doy Guardar y como puede ver ya aparece aquí en pantalla. Ahora lo próximo es ir. Paso 3. El siguiente. Ahora tengo que aceptar los términos y condiciones y enviarlo aquí en presentar. En el caso mío no voy a hacer nada de eso simplemente lo estábamos haciendo aquí para efectos de que usted pueda ver cómo es que funciona este proceso. voy a eliminar todo esto entonces es importante que ustedes vamos a ir aquí vamos a ir a consulta pueden ver que ahora no tengo nada no tengo nada aquí que buscar no tengo nada puedo ir a inicio y ahora sí me aparece esto que está aquí que era como como que trabajamos algo pero en realidad no hay nada le puedo dar ver el detalle y lo voy a eliminar igual puede hacer usted algo que usted cometa un error pues lo puede eliminar vamos al inicio y aquí estamos vamos a otro servicio en línea que es solicitudes de compra de tiempo pues es lo mismo si usted hizo algún tipo de solicitud de compra de tiempo pues mire es aquí que le va a salir usted puede venir aquí si es para junio o si es para diciembre y quiere escribir aquí cuál es el estatus si fue denegada aceptada pues es aquí que usted va si usted comete algún error puede limpiar los campos si tiene aquí varios puede ir y filtrar y solicitudes de renuncia aquí también usted puede ver el estatus de su solicitud de renuncia o si va a hacer una nueva pues mire le da clic aquí y comienza el proceso para solicitar una renuncia básicamente esto ha sido el tutorial de hoy quiero que ustedes entiendan que es la manera más fácil como poder subir documentos y que los mismos pues les garantizar de que lleguen podemos subir dos o tres individuales hay personas que no le están llegando pues mire la estrategia que hemos encontrado es unir todo en un solo documento y subirlo si el peso es mayor de cuatro pues entonces trate de dividirlo y hacer dos tipos de reclamaciones eso ha sido todo por el día de hoy si usted entiende y repito que le gusta lo que estamos haciendo en pro de la educación tanto de estudiantes padres como los empleados nos puede apoyar con solamente suscribirse a nuestro canal es totalmente gratis así que se puede suscribir a nuestro canal y activar la campana para que le lleguen las notificaciones cada vez que subamos un tutorial o algún video nuevo recuerde martes y jueves estamos en vivo a las 7 de la noche en nuestro canal será entonces hasta la próxima Dios los bendiga gracias